Nosotros que somos los luchadores sociales, nos conviene que el gobierno piense, que piensen que esto se acabó, esto bajó, que esto ya no va a volver a hacer, porque así a nosotros nos fortalece más y nosotros nos vamos a preparar y vamos a ir. Nosotros estamos sentados en un banco de oro, pero en realidad somos los más pobres de Sudamérica, entonces las condiciones no están pues dadas para los peruanos, sino para los transnacionales, para los extranjeros, que está bien que pueden trabajar, pero que tienen que dejar lo que es justo para el pueblo. Yo te puedo decir a todos los peruanos que está en nuestras manos, pues cambiar esto, que todos los peruanos, si nos ponemos de pie, si nos ponemos en un solo pensamiento todos, yo sé que lo podemos cambiar y lo vamos a cambiar. Y vamos a escribir nuestra propia historia en esta etapa de la...